¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ahí estamos corriendo ¡Ey! ¡Me bugeé! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ey! Me caí ahí como de repente, ¿verdad? Muy extraño, la verdad Y por ahí, chicos, vamos a seguir corriendo Aquí está un poco más oscuro No pasa nada Vamos a seguir adelante Hay un montón de lag Por el tema de los plugins Al igual que también, pues Por el tema también de la TNT que explota Y todo eso por el plugin Y por ahí, chicos, vamos a seguir adelante Vamos a seguir corriendo Y como les digo, chicos De repente Se mira ahí que están abandonando las partidas WTF Se está saliendo gente Oh, ahí cae uno Justamente enfrente de mí Perfecto, brincamos Y pues nada, chicos Tenemos que seguir en pie Como les había comentado en el video Pues más que todo Yo les enseñé en qué consistía esta modalidad Que básicamente Consiste en no caerse Y no corre ¡Maldito sea! ¡Ey! Se bugeó Ahí está, ahí está Perfecto Estamos corriendo Y bueno, chicos Como... Ahí me están preguntando Que si cómo se consigue el rango Pues básicamente Pregúntenle a los moderadores Que andan por el... Por el... Por el server Y ya, pues Les dan el rango Básicamente No sé si existan los rangos aquí Pero creo que sí, chicos Creo que hay hasta rango youtuber Creo Y bueno, chicos Vamos a irnos por aquí Saltamos ¡Uf! Casi me caigo Casi me caigo Vamos, vamos, vamos Ok, ok Vamos, vamos, vamos Perfecto Brincamos por aquí El chat no me deja ver Y pues nada Como les digo a veces A mí me gusta quitar el chat Cuando los juegos así Que no estoy grabando Porque de repente Me tapa toda la pantalla Y por ahí Mal se el video A ver, vamos a... Se me salió Se me morí What the fuck No puedo reparecer ¡Qué pedo! Qué pedo Típico bug de Minecraft Estoy muerto Me ha hecho que estamos muy troll Y pues nada Esto ya va a empezar Chicos Vamos a ver Esto empezó ya Creo que ya va a empezar Incluso creo que... Sí, sí, sí Ya empezó Y bueno, chicos Ya esto va a empezar Creo que ya empezó Creo que ya empezó Ok, ya empezó Ya empezó Que vamos a seguir por acá Da un poco de laca A la hora de que se actualizan Los bloques Y se quitan Pero no pasa nada No pasa nada Veo que viene uno por aquí Ustedes vieron cuando di vuelta De que venía uno por ahí Perfecto Se la li... ¡Vamos! Voy caminando ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? ¿What? El bug Y que... Como les digo O sea, está bastante detrás Llevanos a irnos por aquí Perfecto Y por ahí, chicos Vamos a irnos por toda la orillita Por toda la orillita Vamos rápido Y la verdad es que está bastante genial O sea, está bastante padre ¡Oh! Casi me caigo ¡Oh! ¡Ay! Casi me caigo Casi me caigo Tenemos que... Tenemos que... ¡No! Me caí ¿What the fuck? ¿Vieron eso? Como que me exorbió Y me exorbió A ver, ok ¡Vamos! ¡Ey! ¿Vieron los bugs? ¿What the fuck? Es como les digo Estas modalidades están en fase beta Y el problema es que De repente hay unos bugs Y la verdad Nos va bastante mal A la hora de estar jugando Y bueno, chicos Vamos por aquí Ese se cayó Ya se murió Pobrecito Pero bueno Vamos a seguir adelante Veo que hay jugadores En la parte de la capa de arriba Así que vamos a tratar de Jugar un poquito con cabeza Y estar jugando bien Ahí veo un jugador Que viene por mí Así que... No, no, no No viene por mí No viene por mí Sabe lo que se tiene que hacer Y eso es lo bueno O sea, me gusta que la gente Sepa lo que tiene que hacer Para que no siempre Me dejen ganar Porque en veces Me han tocado suscriptores Que me defienden toda la partida Y aquí quedamos yo y él Se matan o algo así Y pues nada, chicos Vamos a jugar bien Vamos a tratar de ganar esta partida Igual se agradece, chicos A la gente que me ayudó A ganar Vamos a ver qué pasa Vamos bastante bien, chicos Y aquí solamente Ese que el mapa O sea, está bastante grande Y aquí solamente Es cuestión de resistir Uf, vieron que me quedé parado What? Ok, vamos a seguir caminando Y lo bueno Que vamos caminando Y no vamos gastando Tanto terreno Y eso está bastante bien O sea, está bastante bien Oh, Dios, Dios, Dios Salimos por aquí Creo que el otro jugador Que está allá Es el último que queda No, me caí Y quedamos solamente yo y él Él ganó, él ganó Bueno, y así todo eso Y bueno, chicos En esta ocasión Estamos aquí con los suscriptores Un saludo a todos Los quiero muchísimo, chicos Y por nada Me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAS